Vamos a cambiar de información lo que ha ocurrido durante las últimas horas del otro lado del mundo. Los atentados registrados ayer martes por la mañana en Bruselas, tanto en el aeropuerto como en una estación del metro, ocasionaron la muerte de 31 personas. Esta mañana se dio a conocer una corrección en cuanto al número de fallecidos. También se informó que el número de personas heridas ascendió a 260. Sin embargo, se dijo que esta nueva cifra podría aumentar. Algunas personas se mantienen en estado de coma inducido. Otras se encuentran en cuidados intensivos y tienen lesiones graves. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, entre las víctimas de los dos atentados hay personas de 40 nacionalidades. En medio de esto, el fiscal en Bélgica dijo esta mañana que fueron dos los hermanos que perpetraron los ataques en el aeropuerto de Bruselas. Las personas que vimos en pantalla desde el día de ayer, Khalid e Ibrahim Al-Bakraoui, presuntamente también habrían participado en los ataques de París. Uno de ellos dejó un mensaje en el que se dijo que no sabía más qué hacer, que tenía miedo de terminar en la cárcel. Estos dos kamikazes tenían antecedentes de robo a mano armada. Esta mañana, Tiempo de México, trascendió que había sido detenido un sospechoso de los atentados en Bélgica. Medios de comunicación que se basaron en fuentes de la policía dijeron que durante un operativo habían capturado a este otro, a Najim Lachraoui. Sin embargo, la información fue desmentida. En total, se habla de cuatro terroristas en los atentados de ayer. Los cuatro estaban fichados por la policía de Bélgica. Uno de estos atacantes había sido detenido en junio en Turquía. Las autoridades turcas lo deportaron a Bruselas y advirtieron de su peligrosidad, pero fue dejado en libertad. El Ministerio de Justicia de Bélgica negó hoy que hubiera pasado por alto las advertencias de Turquía. Las autoridades de Bélgica confirman que los terroristas que actuaron ayer en Bruselas pertenecen a la célula que cometió los atentados de París el 13 de noviembre, con saldo de 130 muertos. El gobierno de Bélgica decretó tres días de luto nacional por los ataques de ayer martes. Charles Michel, el primer ministro de Bélgica, dijo que en breve determinarán si se mantiene o no el nivel de máxima alerta terrorista. Las autoridades dijeron que el aeropuerto de Bruselas y la estación del metro donde ocurrieron las explosiones estarán cerrados por lo menos durante algunas horas más. Mientras tanto, hoy se guardó un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida en estos ataques. Después de los ataques en Bruselas, la seguridad es extrema. Aquí tienen más detalles. Bruselas, la capital de Europa, golpeada duramente en su corazón. Parece una ciudad fantasma que vive presa del estupor y la incertidumbre. La policía tomó literalmente Bruselas y pidió a la población no salir de sus casas. No todos obedecieron. Cientos de habitantes de Bruselas se dieron cita de manera espontánea aquí, en esta céntrica plaza de la Bolsa, para mostrar su solidaridad con las víctimas y su repudio por los ataques. Iluminaron la noche con velas, llenaron el espacio con flores y mensajes de paz. Muchos envueltos en la bandera de Bélgica, la vida continúa. Debía ser una de las víctimas, debía haber tomado el metro que luego explotó, pero no llegué a tiempo y partió sin mí. Hoy tenía que estar aquí para decir soy orgullosamente belga. Una gran pancarta colocada en la fachada del Palacio de la Bolsa, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital europea, dice, unidos contra el odio. Aflora el dolor, pero ellos están de pie, unidos, deseosos de mostrar al mundo entero que no tienen miedo. Que sepan que no les tenemos miedo, no son nada y nunca me pondré a temblar delante de ustedes. La rebeldía se impone frente a los que quieren destrozar su modo de vida. El Estado Islámico lanzó una nueva amenaza. Mediante un comunicado, el grupo terrorista advierte que habrá más atentados contra aquellos países que apoyan la coalición internacional que lucha contra esta organización. Asegura que vendrán días negros para los países a los que llamaron cruzados. Mientras tanto, en varias ciudades europeas, miles de personas se unieron en oración para recordar a las víctimas de los atentados. En varios sitios colocaron veladoras, flores y globos. Después de los atentados en Bélgica y México, se han tomado algunas medidas en diversos aeropuertos. Esta orden fue dada el día de hoy por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Este organismo pide elevar el nivel de alerta en terminales aéreas. A partir de ya, se realizan minuciosas revisiones en equipajes y se verifica la identidad de los pasajeros en la República Mexicana. Otra de las acciones es mantener en alerta a los equipos de seguridad y rescate ante cualquier contingencia. Por cierto, una falsa alarma obligó hoy miércoles por la mañana a evacuar varias zonas del aeropuerto de Atlanta en Estados Unidos. El aeropuerto de mayor tráfico de pasajeros en el mundo debido a un paquete sospechoso que fue localizado en la zona de equipajes. Las autoridades señalaron que por precaución se investigaba este paquete sospechoso. Se había ordenado el desalojo de las áreas públicas de la Terminal de Vuelos Nacionales. En las redes sociales, algunos pasajeros publicaron estas imágenes, estos videos del caos que se vivió esta mañana en el aeropuerto de Atlanta. Fue un desalojo preventivo al detectar un paquete sospechoso.